hola chicas por aquí estoy otra vez con un vídeo que me han pedido varias veces en el canal y es ver todo el proceso de lavado de mis postizos en este caso el día de hoy le voy a mostrar solamente dos y son los únicos dos que tengo naturales una es la coleta esta coleta rizada que la he enseñado y la he mostrado un montón de veces por todos lados y he dicho cuánto me gusta que es mi coleta favorita y eso mismo voy a estar haciendo con la peluca repito también de cabello natural que los dos son naturales y mostrarles a la misma vez como los lagos como los acondicionó como los pongo a secar y luego después todo el paso hasta que me lo vuelvo a poner así que vamos allá empezamos con la peluca yo lo primero que hago es humedecerla un poco ponerle un poco de champú del champú no tiene que ser más allá realmente para los postizos nunca utilizo el mismo de champú que utilizo yo utilizo un champú que no sea malo pero que bueno que tampoco tiene que ser ahí muy rebuscado que no tenga para menos que no tenga no sé qué no realmente esto es un champú que estoy utilizando que creo que es del consum o algo así no sé de dónde lo saqué un champú normal y corriente le pongo un poco y entonces le hago como un primer en lavado en rápido como quitarle más bien el gordo sabe que como no sé por quitarle todo lo que está por fuera y ahí la escurro la vuelvo a huagar y entonces le vuelvo a poner champú para ya como que entretenerme más limpiándola y si ya le empiezo a dar por la parte de la malla le empiezo a pasar por todo el pelo la empiezo a entrar más a detalle con la limpieza y bueno tampoco me voy a devorar mucho en esto porque más o menos ustedes saben cómo se hace un lavado no es como si estuviesen lavando tu propia coleta pero bueno en una palangana y entonces yo lo hago aquí en la cocina pero hay que tener en cuenta que estos pelos aunque los míos realmente no sueltan mucho pero los sintéticos si suelen soltar así que esto hay que ponerlo en una palangana y luego el agua lo tienes que tirar por el desagüe donde tiras el agua de limpiar es decir en el patio no hay aquí en la cocina porque se te puede atascar los pelos que sueltan a la parte porque es muy antiquiénico una vez que haya hecho el segundo lavado le pongo entonces acondicionador el mismo estilo del champú tampoco me voy muy allá con el acondicionador sólo le pongo un poco y hago que se empavece bien todo el pelo de acondicionador y lo dejo un ratico así la pongo en un lado y luego hoy con la siguiente coleta porque realmente nunca la hago una sola coleta siempre la hago dos o tres y entonces en lo que le voy haciendo el mismo proceso a la otra pues dejo esa y descansando con acondicionador ahora paso con la peluca hago el mismo proceso la meto del ajo del agua el agua todo el tiempo tibia ni fría ni caliente tibia pues empocelamos un poco le hago un primer lavado rápido para quitarle todo lo que es el gordo que yo siento que es el sudor todo más bien el polvo sabes y entonces ya la enjuago y entonces si le vuelvo a poner otra vez champú y entonces ahí sí que me me entretengo más y entro a más a detalle con la limpieza empiezo a limpiar toda la parte adentro del gorro a lavarla bien pues si acaso había un poquito de olor a sudor a limpiar bueno igual a lavar como si fuese nuestra cabeza pero que la tuviese en una palangana ya está eso esto es todo lo que hago una vez hecho eso entonces le hago el segundo enjuague bien enjuagada bien enjuagada y le pongo acondicionador bastante de acondicionador la empavezo bien de acondicionado y entonces la pongo aparte lo mismo que había hecho antes con la coleta entonces ahora como la coleta que ya lleva ya como cinco minutos el tiempo que tuve yo con con la peluca lavándola y empiezo a enjuagarle a quitar todo ese acondicionador y a la misma vez ya aprovechas y la desenredas la puedes desenredar con los dedos la puedes desenredar con un peine de dientes anchos yo va a día hay días que me apetece desenredarla a dedos hay días que me apetece desenredarla con un peine de dientes anchos pero no tengo específicamente una norma establecida que siempre tiene que ser con un peine de dientes anchos y entonces ya cojo la peluca y hago exactamente lo mismo enjuagar 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 y quitarle todo el residuo del acondicionador y luego desenredarla un poquito que realmente esta peluca no hay que desenredarle mucho una vez que hago las dos cosas me gusta escurrirla con otra toalla porque donde yo la tiendo que ya verán donde yo la tiendo pues si no la escurro bien puede gotear y claro si empieza a gotear todo aquel pelo y empieza a rodar por todo el suelo esa gota de agua va a caer en la calle y va a molestar a alguien y entonces la escurro bien primero con una toalla le quito todo ese exceso de agua a las dos cosas y ahí si ya paso a tenderla lo que hago es coger un tendedero de estos portables de del ikea que son muy fáciles de tenerlo por todos sitios y es lo que yo suelo utilizar para el balcón cuando quiero poner a tenderla en el balcón que quiero que se me seque rápido con dos pinzas de ropa como si fuese un jersey tal cual y bueno así es como queda la peluca una vez ya terminada queda así como ondulada yo porque también la puse a tender así sin un rulo ni nada pero si yo le doy un poquitico de moldecito a las puntas la verdad es que queda muchísima más bonita amordada pero bueno quería que ustedes vieran como quedaba al natural con un secador natural cada que tienen por agua y otros postizos pues eso va a depender mucho de la época del año de la cantidad de veces que lo utilice si estoy en una semana de estas o 15 días en que me he hecho un estilo protector debajo y estoy 15 días con la semana porque estoy 15 días con un estilo protector es decir con unas trencitas o algo que no me quiero deshacer pues seguramente cuando termine el estilo protector la lavaré porque seguramente me voy a estar rociando algún spray yo que sé de crecimiento o algún suero que todas esas cosas dejan residuos y entonces era la obra si me la pongo una vez de aquí a acá no 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 estoy seguido la coleta si la lavo más seguido la coleta la lavo más a menudo porque la boleta me la pongo constantemente me la pongo muchísimo más que la peluca aunque a veces ahora en invierno me pongo mucho la peluca porque la utilizo casi que como gorro de invierno y ahora la coleta la coleta queda fabulosa recién lavada si quieren la puedes dejar así tal cual queda con unos rizos súper marcados súper bonito bien definido si quieres la puedes dejar así te la puedes poner así yo realmente siempre la peino porque veo los rizos como demasiado perfectos no sé necesito alborotar los un poco deshacerlos un poco para sentirme un poco más cómoda con ella y lo que hago a veces con los dedos y a veces no sé con el peine como ha sido esta ocasión pues lo que hago es pues deshacerle un poco los rizos para que con un poquito más de volumen y se ponga un poquitico así como más grande y más frondosa y así es como más me gusta y este es el resultado y bueno chicas aquí se acaba el vídeo de cómo lavo mis dos con mis dos postizos naturales la coleta y la peluca espero que no sé que hayan aprendido algo de cómo de cuál es mi mecanismo y tal y bueno no sé cualquier cosa déjenme dicho en los comentarios realmente es muy fácil lo que pasa que me habían hecho la pregunta muchas veces entonces lo que sí voy a hacer es más adelante en otro momento hacer el mismo vídeo pero con las coletas sintéticas que si es un poquito más complicado por eso quise empezar el vídeo de cine está esta serie de dos vídeos con los productos es decir con las coletas naturales porque es más fácil ya después vamos al gordo y entonces ahora sí ya me despido espero que hayan aprendido algo no sé espero que que les haya servido de algo este vídeo que hay tantas veces me habían pedido de cómo yo lavaba mis coletas y como las tendía y como cuál pues este ha sido todo el proceso y ahora sí me despido como siempre gracias por llegar hasta aquí gracias por verme un besito y nos vemos en la próxima chao chao